Ah, soy un NPC, tengo tanto cansancio, y que hoy es mi primer día de trabajo, oh, y que tengo un paquete acá en el piso, vamos a agarrar el paquete, cuidado, frágil, pero que yo me llamo Cerso, que siempre tengo cuidado con las cosas, ¿qué piensan que lo voy a romper? ¡No Cerso! Final, el auto de Bob, ¿no miraste para los dos lados antes de cruzar? Pero dale Cerso, que recién empezás a trabajar y que ya te pisó un auto, porque hoy chicos, estamos en, entregar un paquete a las 3 am, y que otra vez soy calvo, pero dale Cerso, que hace mi miedo, que tenemos que entregar un paquete, ahora si Cerso, esta vez nada va a impedir que entreguemos el paquete, Hola, ¿qué tal señor? Le traigo su paquete, eh, pero que no hay nadie en casa, dale, ¿por qué no me agarran el paquete? Ah, que seguramente es la casa del vecino, ¿no? Hola, ¿qué tal señor? Le vengo a traer un paquete, oh, pero que eso no hay adentro, eh, yo no pedí ningún paquete, pero señor, que le vengo a traer un paquete, que los paquetes de Cerso siempre se entregan, no sé si viste, pero la caja dice 204, ¿qué? Que me confundí de casa, dale, que me mata el señor, Final, casa equivocada, pero dale, que tengo que entregar un paquete, tan difícil puede ser, ah, que acá lo decía, 204, ¿ves que sos re ciego Cerso? Vamos a ir entonces a la casa 204, ¿qué tal señor Cerso entrega? Le vengo a traer su paquete, que lindo, ¿no? Oh, genial, solo otra persona para molestar, eh, que molestar señor, que le estoy trayendo un paquete, sí, es la misteriosa caja que pedí, en realidad no recuerdo que pedí, entonces como dice que una misteriosa caja, como sea, gracias, final, se entregó un paquete, apreciado, Vamos, que entregamos el paquete, eh, pero qué, ¿por qué tengo otro paquete en la mano? Que pensé que ya lo había ganado el juego, mejor saben qué chicos, me voy a ir a mi casa, a ver si consiguen a alguien mejor que les entreguen los pa... ¿Qué te sé? ¿En serio? ¿Acabas de decidir no entregar el paquete? ¿Y qué, que me van a estirar la pata? Final, no he entregado, ¿mucho perezoso? Pero dale, ¿por qué siempre me matan por todo? Tranquilo, Cerso, esta vez vamos a tratar de no estirar la pata, dale, que no puede ser, que siempre me matan en estos juegos y que... No estaba mi paquete, hemos encontrado una... ¿Qué? ¿Qué buggean juegos? ¿Pero qué pasó? Recargando entregar un paquete, ah, no pasa nada, que ahora se arregla entonces... Ah, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué estoy en los backrooms? Oh, hola. Hola, Raquel, ¿qué hago acá adentro? ¿Qué sé yo? ¿Qué pregunta tonta es esa? Eh, no me dejas así, señor Calvo. ¿Por qué discutimos sobre esto? No lo sé, pero quiero saber por qué estoy acá. Vicky decía que el juego tenía un error. Sí, yo también, señor, pero ¿cómo salgo de acá que estamos atrapados en los backrooms? Quizás podrías explicarme cómo salir de acá, por favor, señor Calvo. No voy a explicar algo tan básico a un tonto como tú. ¿Qué? ¿Por qué me sigas diciendo tonto que no soy tonto? ¡Vos sos tonto, Calvo! Oh, ¿pero qué pasó? Oh, oh, ¿va a aparecer un monstruo? ¿Qué diablo fue eso? No sé, señor, sostengo miedo. ¿Dó? ¡Dale, que me mataron! Final, atrás. Bueno, eso sucedió. ¿Pero qué pasa con este juego que solo quiero entregar mi paquete? ¿Saben qué? Me cansé, no voy a entregar ningún paquete. ¿No hay una tienda o algo para comprar un poco de leche? Que ya me dio un poco de hambre. ¡Oh, sí, que acá está la tienda! Y que también está el señor Calvo. ¿Qué tal, señor Calvo? ¿Vengo a comprar leche? A ver, una esponja, una limonada. ¡Y sí, que acá tenemos leche! ¡Vamos, que vamos a poder tomar leche! Tome, señor Calvo. Me llevo la leche. No puedes permitirte eso. ¿Qué? ¡No, dale, que me olvidé de traer dinero! No, no, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Eh, señor Calvo, no me mire. Eh, tengo que ir a buscar mi billetera a mi casa. Ah, pero que por acá atrás no me vi. Que me puedo ir de la tienda. Vamos a ir a casa, que nada mal. ¡No puede pasar! ¿Pero qué le pasa al señor que tiene una espada en la mano? Bueno, parece que voy a tener que llamar a la policía. ¡No, señor! ¡No llamé a la policía, por favor! ¿Realmente crees que te saldrás robando? ¿Sí? ¿Qué no logramos? ¿Nos escapamos? ¡Vamos! ¡Ya pensé que me iba a matar! ¡No, dale! ¡Qué pena, lo siento! Pero me lo tomo muy en serio. ¡No, dale, que me clavó la espada! ¿Pero qué? Final. Robo de tienda. ¿Simplemente no tenías dinero? ¡No, señor! Es que todavía no pude entregar el paquete que no me pagaron. ¡Ven! ¡Que todo es culpa de este tonto paquete! ¡Si se hubiese entregado, me hubiesen dado mucho dinero! ¡No! ¡Pero pará! ¡Que hay dinero arriba del banco! ¡Adiós, paquete! ¡No te necesito! ¡Que ahora tengo dinero! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, señor calvo! ¡Esta vez no me va a clavar la espada! ¡A ver dónde estaba la leche! ¡Dónde está la leche en este lugar! ¡Oh, que hay un burrito! ¡Oh, sí! ¡Por favor, burrito! ¡Que tengo mucha hambre! ¿Qué tal, señor calvo? ¡Me voy a llevar el burrito! ¡Vamos! ¿Y ahora me lo puedo comer? ¡Oh, sí! ¡Que estamos riquísimos, Cerso! ¿Qué? ¿Te sentís raro? ¿Te duele el baño? ¡Que ahora quiero el baño! ¡Que me duele la panza! ¡Ay, mi panza! ¿Y dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Qué es esto? ¡Que es esto! ¡Un botón de emergencia! ¡Toca el botón, Cerso! ¡Vamos! ¡Que llegamos hasta el baño! ¡Yo pensé que me iba a explotar la panza! ¡Oh, y que tiene un destapador acá! ¡Menos mal! ¡Porque este trabajo va a estar bastante duro! ¡Dale, Cerso! ¡Sentate en el inodoro! ¡Concéntrate! ¡Eso estuvo cerca! ¡Espera un segundo! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Que me está haciendo ruidito la... ¡No! ¡Que me explotó el trasero! ¡Dale! ¡Final! ¡Inodoro! ¡Vale la pena! ¡Dale, señor calvo! ¡Que me vendí un burreto! ¡Que me hizo explotar el trasero! ¿Por qué tiene la cara tan de enojado? ¡Yo mejor por las dudas me voy a alejar del calvo! ¡Oh! ¿Y qué es eso que brilla ahí? ¡Oh! ¡Que tenemos una llave! ¡Ajá! ¡Que ahora puedo robar un banco! ¿Qué? ¡Que decía que era de la casa 204! ¡Que ahora sí le podemos entregar el paquete al señor! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¡Le vengo a entregar un paquete! ¡A ver si me paga de... ¿Una vez? ¡Que está mimiendo! ¡Que está el no mimiendo acá! ¡Hola, señor Rob! ¿Quiere mi paquete? ¡Dale! ¡Pero que esté re dormido! ¡No le puedo dejar el paquete en algún lado! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Gran Robux! ¡Oh! ¡Que tenemos un Robux! ¡Digo! ¡500 dólares! ¡Oh! ¡Salí, Cerso! ¡Salí, Cerso! ¡De la casa antes que se despierte! ¡Que soy millonario! ¡Que le acabo de robar el calvo! ¿Está durmiendo? ¡Sí! ¡Está durmiendo! ¡Vamos, Cerso! ¡Salgamos de la casa que nunca pasó nada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, señor! ¡Que yo no le robé nada! ¡No quise! ¡No intentes negarlo! ¡No, pero fue sin querer, señor! ¡Que solo quería comprarme un burreto! ¿Realmente pensaste que podías robarme? ¡Perdón, pero el crimen no pagan! ¡No, dale! ¿Por qué siempre me matan con la espada? Final. Entrar. NPC subestimado. ¿Subestique? ¡Pero dale, loco, que no se puede hacer nada en este juego! ¡Dale, que me atropello un auto ahora! ¡Oh! ¡Una alcantarilla! Mejor me voy a meter acá adentro, que seguramente acá adentro nadie me va a matar. ¡Oh! ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué de repente está todo lleno de niebla? ¿Qué es esto que tengo miedito? Ah, pero seguro que nada malo va a pasar acá adentro, ¿no? ¡Que hay un botón rojo! Botón que explota una pared falsa para revelar una habitación secreta. ¡Oh! ¡Que encontramos un secreto! ¡Vamos! Mientras no me explote bien, por favor, Diosito, ahí te voy. ¡No! ¿Pasó nada? ¡Que explotó! ¡Las tortugas ninja! ¿Qué? ¡Que están las tortugas ninja! ¡Hola, Miguel Ángelo Dorotelo! ¡Dale! ¡Que me matan las tortugas ninja! ¡No dale! ¿Por qué me matan hasta las tortugas? Final, alcantarillas. ¡Cowabunga! Pero dale, tiene que haber algún lugar donde pueda comprar algo que sirva. Definitivamente no es un mercado negro. ¡Oh! ¿Un mercado negro? ¿Que acá seguramente venden armas? Hola, ¿qué tal, señor Calvo? ¿Me vende un arma? ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Que tiene un pendrive? ¡Un teléfono! ¡Controlador de cajera automático! ¡Oh! ¿Que puedo hackear el cajero automático y me va a dar dinero? ¡Oh! Pero dale, que sale 100 dólares. Bueno, vamos a robar. Un poquito de dinero acá. Un poquito de acá. Permiso, señor Calvo, que necesito dinero. ¡Y vamos! ¡Que ya tengo 100 dólares! Permiso, señor del mercado negro. ¡Vengo a comprar su aparato para hackear y... ¡Oh! ¡Que ahora puedo cajer en cajero automático! ¡Ahora va a ver, señor Calvo! ¡Por tantas veces que me estafó en mi vida! ¿Le podemos hackear su cajero automático? ¡Oh! ¡Sí! ¡Que sale el dinero! ¡Vamos! ¡Que me voy a hacer asquerosamente millonar! ¿Que sigue? ¡Que sigue saliendo! ¡Pero que es esto! ¡Que no para! ¡Oh! ¿Y si la estoy robando de su cuenta? ¡No me importa ni me interesa! ¡Yo solo quiero el dinerito! ¡Perdón, señor! Creo que la máquina del banco está rota. ¡No le vayan a decir al Calvo que fui yo, eh! ¡Y que ahora podemos comprar un pan! ¡Pero por qué sale 175 dólares! ¡Bueno! ¡Algo hay que comer, ¿no? ¿Qué tal, señor Calvo? ¡Me voy a llevar el pan! ¡Y por fin, después de tanto tiempo! ¡Por fin me voy a comer el pan! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Que no me puedo comer el pan! ¡En serio! ¡Oh! ¿Y para qué quiero un pan entonces? ¡Si no me lo puedo comer! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Cueva aterradora! ¡Ah! ¡Qué aterradora! ¡Si no le tenemos miedo a nada a Cerso! ¡Ah! Le damos el pan al pa... ¡Oh! ¿Qué se lo va a comer? ¡Ah! ¡Que se está comiendo el pan, papos! ¿Te gustó el pan pa... ¿What? ¿Qué? ¿Que va a tocar? ¡Que me está tocando una canción el patito! No sé qué tiene que ver esto con entregar paquetes, pero me gusta bailar al ritmo del patito, ¿no? ¡Final! ¡Caracol! ¡Eh! ¿Cómo que caracol? ¡Que era un pato eso! ¡Eh! ¿Y por qué hay un martillo colgado del árbol? ¿Qué se le olvidó Bob el constructor o algo así esto? ¡Calvo! ¡Que por fin me voy a vengar, eh! ¡Que te voy a romper toda la tienda! ¿Y capaz que le podemos robar más dinero así? ¡Llave de almacenamiento! ¡No rompa, please! ¡Oh! ¡Que lo rompa, dejo! ¡Matanga, dejo a la changa! ¡Dale, Cerso! ¡Rompelo! ¡Que lo rompa! ¡Que tenemos la llave! Permiso, señor calvo, que tengo acceso total. Y ahora podemos entrar a su casa. ¿Pero qué es este lugar, calvo? ¡Que está todo tirado! ¿Pero para qué querías venir al lugar donde vive el calvo? ¿Qué es un desastre esto? ¿What? ¿Por qué se me cerró la puerta? ¡Que está lleno de noxiculas! ¡Vamos! ¡Que voy a poder tomar una coca! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Que me puedo meter! ¿Adentro de la ventilación? ¿Va a haber una mongas acá adentro? ¡Oh! ¡Que acá hay otro lugar! ¡Oh! ¿Qué? ¿Máquina del tiempo? ¿Qué? ¡Que voy a viajar al futuro! ¿Pero qué es esto? ¿Puedo viajar al futuro? ¡Oh! ¿Qué? ¡Año seleccionado! ¿Dónde estoy yendo? ¡Que voy a viajar al futuro! ¡Que esto no me gusta! ¡Que qué hiciste, Cerso! ¡Qué hiciste! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿What? ¿Dónde me metí ahora? ¿Por qué hay cosas flotando? ¡Oh! ¡Que viajamos al futuro, Cerso! ¡Pero qué hiciste! ¿Lugar? ¿Por qué hay un bloque girando? ¡Oh! ¿Y una llave inglés? ¿Ya? ¿What? Encuentro el resto de los artículos para reparar la máquina del tiempo que no tenemos que arreglar que se había roto. ¡Vamos a arreglar la máquina del tiempo! ¡Ahí está! ¡Le ponemos su botón! ¡Le ponemos la placa madre! ¡Y ahora puedo volver a casa, por favor, que no me gusta el futuro! ¡Pero dónde estoy ahora! ¿Qué es? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una reunión de... ¿Sumos? ¿Quién eres? Hola, soy Cerso, señor. ¿Usted quién es? Eres un extraño hombre de las cavernas. ¿No? ¿Qué? ¡Que vos sos un hombre de las cavernas! ¡Yo no soy un hombre de las cavernas! ¿Dónde me trajo la máquina del tiempo? ¿Que se rompió? ¡No, dale! ¡Que no puedo volver a mi casa! ¡Qué pena! ¿Alguna manera en la que me pueda ayudar, señor? Perdón. No sé de lo que estás hablando. ¡Pero dale! ¡Me quiere ir a mi casa, por favor! ¿Sabes alguien que me pueda ayudar, señor? Bueno, ahí está el rey. ¿Dónde está el rey? Que no lo veo, el rey. A través de ese túnel en el volcán. ¿Por qué me hacen entrar a un volcán? Dale, que me dan miedo los volcanes. Bueno, no vais. ¿Dónde se fue el señor que explotó? Bueno, si no me queda de otro, voy a entrar al volcán, ¿no? ¡Oh, que ahí al fondo está el rey! ¡Hola, señor rey! Me ayuda a arreglar mi máquina. ¿Por qué es tan chiquito? Eh, viajé para el futuro sin querer y mi máquina se rompió. ¿Me dijeron que me la podía arreglar, por favor? Primero que nada, ¿por qué entra hasta el volcán? Hay una puerta, ¿sabes? ¿Qué? ¿Dónde había una puerta? ¿Qué sabía yo que había una puerta acá? Pensé que sería genial tenerlo en mi guarida. Oh, que me cerró la puerta. ¿Qué tengo miedo? Tenés que probar que tenés lo necesario para que cumpla tu solicitud. ¿Pero qué? ¿Qué quiere que haga el rey ahora? Oh, oh. ¿Qué se enojó? No, está bien. Me voy a quedar callado, señor. ¿Aceptas o mueres? También acepto. ¿Qué? ¿Qué tengo que sobrevivir? ¿Pero qué va a pasar? ¿Se va a caer el piso o algo así? ¿Qué es que el lado del...? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Dale! ¿Pero qué me mató de una? Final no oficial. Fallaste. ¡Dale! ¿Qué tengo que hacer todo el final de vuelta? ¿Y qué encima no puedo entregar mi paquete? Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Pero por hoy les mando un besote enorme. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!